Hoy estás aquí, podrás conocerlos, todo para ti será diferente Vamos a jugar a todo lo que sea prohibido Hay que celebrar que estamos vivos Bota de rodillas, abren las ventanas, para que todos nos oigan gritar Todo sea real y parece diferente, todo ya pasó No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!